¡Ay, va a lo que te dice! 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 Ahora lo que quieres gozar, me he morido donde lo vivo ahora La de mi trinco querido, bueno donde yo nací Su campaña es para mí, su cantada es bien sencillo Mira como te lo digo, baila lo que es rico ¡Ay, va a lo que te dice! ¡Ay, va a lo que te dice! Mira, yo sé lo que te gusta, yo sé lo que tú quieres 言ón Cuida conmigo, el cordobol ya linda hey, ven, ven conmigo para quemarte la puerta como tú Ay, cuida conmigo, me canta, cuida que no te quede ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ay, la paz, cuidado a mi corte, la vida, cuida que no te quede ¿Qué? 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 Un pasito para la fe María